Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta semana necesite como urgencia hacerle un blusón deportivo ya que me iba a colocar una licra y un top nuevo para ir al gym, pero a mi no me gusta ir tan descubierta. Entonces aproveché para grabarles el tutorial. Espero que les guste. Es este blusón que tengo aquí. Pero mejor me lo coloco para que vean cómo queda, porque así no se aprecia la moda. Mis amores, antes de colocarme el blusón, quiero que vean la licra y el top que tengo puesto para el cual yo estaba necesitando. La licra encuentran en tutorial como short o pantalón deportivo y el top lo encuentran como crop top en tela licrada. Me voy a colocar ahora sí el blusón. Mi amor, ¿y qué calor es aquí donde estoy grabando? El va abierto aquí. Atrás. Para la parte del frente del blusón hacemos un rectángulo que tenga 73 centímetros de largo por 33 centímetros de ancho. Aquí bajamos 33 centímetros y aquí también. Y trazamos una línea. Ahora desde aquí bajamos 18 centímetros y medio para la profundidad de escote. Y aquí hacia la derecha entramos 11 centímetros para el ancho de escote. Unimos esos dos puntos con curva. Ahora marcamos aquí 4 centímetros y medio. Y bajamos 1 centímetro y medio. Unimos este punto hacia acá con una recta. En esta línea entramos 6 centímetros. Ahora buscamos la mitad de esta línea. Y entramos 15 centímetros. Unimos estos tres puntos con curva. Aquí entramos en diagonal 13 centímetros. Unimos con curva. Recortamos. Marcamos el molde. Este es el centro del frente. Escote, hombro, sisa, ruedo o dobladillo. Aquí, donde entramos los 6 centímetros, hacemos un piquete guía para coser. Y lo siguen marcando. Blusón deportivo, talla única. Cortar al doblez de tela. Cortar al doblez de tela es esto. Doblar la tela y colocar encima el molde así. Para la espalda hacemos un rectángulo que tenga de largo. 72 centímetros y de ancho 25 centímetros. Aquí bajamos 33 centímetros. Unimos con recta. De aquí marcamos hacia la derecha 11 centímetros. Y de aquí hacia acá 4 centímetros y medio. Aquí bajamos 1 centímetro y medio. Y unimos con recta así. Aquí bajamos 5 centímetros y unimos con curva. Aquí entramos 6 centímetros. Buscamos la mitad de esta línea. Y entramos 19 centímetros. Unimos estos 3 puntos. Aquí entramos en diagonal 12 centímetros. Unimos. Marcamos hombro, escote, sisa, ruedo dobladillo, piquete guía, centro de la espalda y todo lo demás para identificar el molde. Cortar una vez en tela doble. Recortamos. Le marcamos el piquete guía. Listo. Estos moldes tienen el escote hombre y sisa medio centímetro de pestaña y un centímetro para dobladillo, tanto en frente como en espalda. Para el escote, cortará el sesgo una tira de 70 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Y para las sisas, una tira de 170 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. En el tutorial del bolso circular, explico cómo cortar la tira al sesgo más detallado. Confección. Cosemos el dobladillo. Es este. Le hacemos un dobladillo de 1 centímetro de ancho a las dos piezas, frente y espalda. Puedes ayudarte con alfileres. Haces lo mismo en ambas piezas. Previamente sobre el lado fileteado, voy a coser del lado derecho. Porque así se hace el dobladillo cuando trabajamos en la máquina con aguja doble. Esta es la aguja. Miren cómo va quedando la costura. Parece hecho en una recubridora y la puntada queda elástica. Cuando terminemos, lo planchamos con un trapo húmedo. Debe quedar bien planchadito. Ahora, unimos los hombros, frente y espalda, derecho contra derecho. Una vez cosidos los hombros, volteamos la blusa del lado derecho. Cogemos los extremos de las sisas y montamos sobre el piquete de la espalda el frente. Así. Hacemos lo mismo del otro lado. Frente sobre espalda en los piquetes. Y cosemos. Y listo. Ahora, le colocamos sesgo a la sisa. Así. El derecho del sesgo, lo cosemos en el revés de la blusa. Así. Por toda la sisa. Lo mismo hacemos en el escote y en la otra sisa. Yo lo voy a coser en la fileteadora. Pero ustedes pueden coserlo en su máquina familiar graduándole la puntada para tela elástica o simplemente coserlo con puntada en zig zag. Al coser, vas estirando un poquito el sesgo. Antes de llegar al final, unimos los extremos del sesgo. El sobrante lo cortamos y cosemos. Terminamos de pegarlo a la sisa. Ahora doblas el sesgo así, tapando la costura y lo coses. Todo esto lo estoy haciendo con una aguja doble en mi máquina familiar. Y listo. Haces lo mismo con la otra sisa y con el escote. Mis amores, espero que les haya gustado este tutorial. Ya saben que los espero con mucho cariño por mi Facebook, Sandra Padilla, Enseñadora de Mudas. Y por tu blog, Aprende con Sandra Padilla. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao. 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 Gracias por ver el video.